Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender un poquito cómo activar las particiones de un disco duro cuando hemos formateado una laptop y hemos creado particiones o bien también esto aplica cuando compramos un disco duro nuevo y al momento de que nos vamos aquí al equipo o al PC no lo reconoce aquí no lo reconoce en esta área entonces hoy vamos a aprender eso bueno vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a irnos aquí a menú y sobre equipo o sobre PC vamos a dar clic derecho y vamos a elegir administrar se nos va a abrir esta ventanita que se le conoce como administración de equipos aquí se encuentra en la parte de arriba vamos a dar un clic aquí donde dice administración de discos y aquí nos dice que se está conectando a los dispositivos y hay que esperar este método de locaciones puede tardar un momento en aparecer pero es cuestión de esperar como ven aquí no está asignada esta partición están accionadas estas dos me las marca en color azul y aquí me las marca en color negro esta no está asignada ¿qué es lo que vamos a hacer? la vamos a seleccionar con un clic y vamos a dar clic derecho sobre aquella partición y le ponemos nuevo volumen simple y le vamos a dar siguiente siguiente y aquí podemos poner la letra del alfabeto que queramos en este caso en automático es la F así la voy a dejar y le damos siguiente y aquí hay que darle un formato rápido para que no tarde mucho y asegurarnos que esté en partición NTFS y que sea el tamaño de volumen la asignada, la predeterminada y aquí le podemos quizás hasta cambiar el nombre al volumen de la partición pero así que se quede le damos siguiente y le ponemos finalizar cuando hacemos esto esta otra parte de la partición ya quedará asignada es decir ya la va a reconocer aquí ya podemos cerrar y aquí nos dice que el nuevo volumen ha sido encontrado le damos en cerrar ahora nos vamos aquí a menú nos vamos aquí a equipo o a mi PC en Windows XP sin quienes tengan y como ven gente aquí apareció el nuevo volumen o la otra parte del disco duro que no estaba asignada y ya aquí volvió a aparecer yo normalmente formateo de esta forma dejo cierta cantidad de gigas para sistema partivo y programas y aquí esta otra partición normalmente la acostumbro a dejarla con más volumen en este caso tengo 171 gigas y esta la voy a usar para guardar mi música mis películas mis archivos que vaya creando y de esa forma si algún día se requiere hacer un formato en mi laptop o en mi computadora solamente voy a formatear esta partición la unidad C que es donde se encuentra el sistema partivo y los programas mientras que a mis archivos no les va a pasar nada siempre y cuando en el asistente de formato no vaya aquí a alterar el orden es decir no le vaya a dar formato se sigue conservando y una vez que arranque mi nuevo sistema si algún día formateo no se van a dañar mis archivos no se van a perder alguno bueno gente esperamos que les haya ayudado un poquito de cómo activar las particiones o bien darles asignación a las particiones de un disco duro de una laptop o bien también aplica para una PC de escritorio bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima